Buenos días, presidente. Dos solicitudes de comparecencia, una en marzo, otra hace unas semanas. La primera para valorar la primera fase del Plan Soria y la segunda para explicar el nuevo Plan Soria. ¿Cuál es el motivo por el que la Junta de Castillo no quiere venir al Parlamento a dar explicaciones? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriel. Si las damos con este asunto también. Aquí está la prueba, estoy dando esas explicaciones. Y la dimos el 16 de septiembre, cuando comparecí para hacer balance del mitad de legislatura y presenté ese Plan Soria. Y yo reconozco que, siendo usted de Soria y viendo los presupuestos del Estado, les llame a la risa. Muchas gracias. 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 Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Presidente. Pues la verdad es que no me río de los presupuestos del Gobierno. Ojalá los presupuestos de la Junta hubieran sido equivalentes a los del Gobierno de España recuperando la inversión del año 2011. La Junta de Castillo no lo ha recuperado. Pero lo que me río es que, parafraseando al vicepresidente, usted ha venido aquí a hacer una broma, un esperpento a los sorianos y a las sorianas. Una vez más. No ha puesto una fecha. Se tiene que ver obligado por el Grupo Parlamentario Socialista a dar explicaciones en esta Cámara por el Plan Soria porque no se atreve. Primero, porque no se atreve a valorar el plan que finalizó. ¿Por qué no se atreve a valorarlo? Porque meten gastos ordinarios, cambian calderas de colegios, cambian ventanas. ¿Qué pasa? ¿Que los niños y las niñas de Soria no tendrían calefacción si no hubiera Plan Soria? Señor consejero, conteste claramente a esa pregunta. También no quiere venir a explicar el nuevo Plan Soria. ¿Por qué no quiere venir a explicar el nuevo Plan Soria? Porque ustedes se mueven mejor en el ocultismo, en las sombras, en la falta de transparencia, ustedes juegan al engaño. Porque el Plan Soria no está en los presupuestos de este año. No está. Mire, tres compromisos, tres centros de salud. Soria Norte, Centro de Salud del Burgos de Osma y Centro de Salud de San Leonardo. Me voy a centrar en el Soria Norte. 18.500 euros. Con eso no hacen ni las fotocopias del proyecto. El año pasado había 750.000 euros que han desaparecido. Han desaparecido del presupuesto. ¿Saben lo que puede pagar con 18.500 euros? Una consultora para que se pongan otra medallita más en el complejo hospitalario. Esas que contratan para los certificados AENOR. Porque en vez de contratar profesionales, que somos la segunda provincia que más profesionales ha perdido, ustedes se ponen medallitas a través de los certificados AENOR. Mire, no le importan los sorianos. Solo hay una inversión, el PEMA. Bueno, apoyamos la inversión del parque empresarial del medio ambiente. Pero le quiero recordar y quiero hacer historia. Usted se acordará de la señora Ruiz, una vicepresidenta de la Junta de Castileón, una consejera de medio ambiente. Hizo también un plan Soria, el Adipso. Y lo pivotó en la ciudad del medio ambiente. Pivotó toda la inversión y todo el desarrollo de Soria en la ciudad del medio ambiente. ¿Sabe lo que ha pasado con eso? Con esos 100 millones están aquí. Esto es una doquín de madera que está por las cunetas de la ciudad del medio ambiente. Lo que le pido, señor consejero, es que si ustedes quieren hacer inversiones en la provincia de Soria, no las pivoten en un solo proyecto. Desarrollen en toda la provincia. Por eso queremos que él venga y lo explique. Porque aquí están los más de 100 millones que ustedes enterraron en la ciudad del medio ambiente con el plan Adipso. Mire, no se lo jueguen a una sola carta. No pongan todos los huevos en la misma cesta y, sobre todo, no vuelvan a despilfarrar los millones. Por eso le pido, señor consejero, un compromiso claro con la provincia de Soria. Y le pido que hoy aquí diga qué día va a venir a cumplir el compromiso con las Cortes y a explicar el plan Soria. Porque si no viene, sabemos perfectamente que Soria no está en la agenda de esta Junta de Castileón, de este Gobierno de la Junta de Castileón. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señorías. ¿Sabe usted, si no lo sabe, se lo digo, que el plan Soria Saludable y Sostenible fue acordado en el seno del Grupo de Trabajo, que formamos parte de la Junta de Castileón, la Diputación de Soria, el Ayuntamiento de Soria y los agentes sociales y económicos de Soria. Ahí están UGT, Comisiones Obreras y COE de Soria. Y acordamos un plan que, como usted sabe, tiene un conjunto de inversiones claras y establecidas y un total de 116 proyectos. No solo un proyecto, son 116 proyectos. Y la mejor forma, la prueba del 9 de poner de manifiesto que nosotros ese plan Soria lo vamos a cumplir y lo vamos a desarrollar es que en el proyecto de presupuestos para el año 2022 incluimos gran parte de esas medidas del plan Soria ya financiadas para el presupuesto del próximo año. Luego, si usted se hubiera leído el plan Soria o se hubiera leído los presupuestos de la comunidad autónoma para Soria, se estaría dando cuenta, primero, que el plan Soria ha sido pactado y acordado con el conjunto de la sociedad soriana y, segundo, que en el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2022 incluimos importantes anualidades para cumplir el plan Soria. Por cierto, que a petición de algunas de las personas que formaban parte en esa comisión, las inversiones en materia sanitaria no forman parte del plan Soria. No forman parte porque se concentran exclusivamente en la dinamización económica y demográfica, sin perjuicio de que la Junta de Castilla y León sí que va a hacer inversiones en materia sanitaria en Soria fuera del plan Soria. Por eso, cuando dice usted que hay inversiones de centro de salud del plan Soria, que no están suficientemente dotadas, es porque usted conoce profundamente ese plan Soria. Y yo, si quiere, se lo vuelvo a explicar. El plan Soria incluye 116 proyectos y un buen volumen de recursos, además de que incluye, aparte de ese plan Soria, inversiones de la Junta de Castilla y León, algunas de carácter ordinario y otras de carácter extraordinario, también en materia sanitaria, que forman parte de nuestro compromiso de Soria. Y dentro de esas 116 medidas hay una, una única, que le hemos pedido al Gobierno, que es el desarrollo de esa fiscalidad diferenciada para la provincia de Soria. Esta es una petición en donde los tres presidentes autonómicos de la Junta de Castilla y León, de la Junta de Castilla-La Mancha y de Aragón, el presidente Alfonso de Mañueco, el presidente Javier Lambán y el presidente Emiliano García Page, se pusieron de acuerdo en Soria en iniciar el procedimiento para su solicitud. Se reunieron también con la vicepresidenta de la Comisión Europea y conseguimos que se cambiara el marca de ayudas de la Comisión Europea, incluso antes, fíjese, de que Pedro Sánchez llegara a ser presidente de la Comisión Europea. Conseguimos ya cambiar ese mapa de ayudas. Y una vez cambiado el mapa de ayudas, le estamos pidiendo al Gobierno simplemente que desarrolle el mapa de ayudas. Y usted ha tenido aquí tres minutos para hablarnos de la única medida que le hemos pedido al Gobierno en ese plan Soria y no lo ha hecho. Yo sí puedo decir que lo que la Junta de Castilla-La ha comprometido figura y va a figurar en el presupuesto. No sé si usted puede hoy afirmar que ese compromiso por la fiscalidad diferenciada en Soria por cubrir el 20% de los costes laborales lo vamos a poder conseguir, a pesar de que desde aquí, desde la Junta de Castilla y León, hemos conseguido la modificación de la normativa en la Unión Europea. Solo nos queda la respuesta favorable del Gobierno de España y espero que esta vez no sea uno.